México es uno de los tantos países con grandes riquezas culturales y naturales, lleno de tradiciones, comida y de gente amable. Es así como México está integrado por 32 estados, de los cuales cada uno tiene su riqueza y colorido, como lo es el estado de Veracruz, lleno de música, tradición y comida. Una de sus regiones, denominada como la Huasteca Baja, es parte primordial de este bello estado. A los huastecos se les conoce como los Tenec, que es una palabra de origen maya que significa los hombres de aquí. Es en esta región en donde encontramos la localidad de Tecapa, que está situada en el municipio de Ilamatlán. Tecapa es una población que se encuentra a 1181 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es un pintoresco pueblo con 983 habitantes, donde 507 son mujeres y 476 son hombres hasta el 2020 según el Inegi. Es una de las comunidades más pobladas de todo el municipio de Ilamatlán, ocupando así el sexto lugar. La actividad económica principal de sus habitantes es la agrícola, aunque también puede ser actividades ganaderas, forestales, artesanales y de la construcción. Su población en su mayoría es de raza originaria, indígena, con un 90% de personas, de las cuales el 86% habla alguna lengua originaria, principalmente huasteco o tenec, que es una lengua mayense o también pueden hablar nahua. Motivo por el cual Tecapa es parte de las comunidades que tienen una riqueza cultural y gastronómica. Que en este rico tema podemos encontrar deliciosos platillos como unas deliciosas picaditas con salsita de molcajete, unas ricas y deliciosas enchiladas con huevito duro, salsa de molcajete con un delicioso pescadito frito. Tamales, realizados con hoja de plátano como el cojol, que es dulce, o los piltamales, así como los tlalpepecholes y los hilacats, que son tamales especiales, son ceremoniales para Semana Santa y el Día de Muertos. También los deliciosos bocoles, rellenos de frijol, queso fresco, chicharrón u otro guisado. Los peculiares huevos enojados, que no es que estén molestos, sino que se cocinan en una hoja de plátano, obviamente sin faltarle su salsita molcajeteada. También está el famoso sacahuil, que es un tamal enorme, que puede llevar hasta un puerco entero, cocinado en horno o bajo tierra, así como su pan tan tradicional y peculiar. Por otra parte, en la situación cultural, Tecapa tiene carnavales y fiestas patronales, que este tipo de actividades datan desde tiempos de la colonia en todo Veracruz. Cuentan que en 1866, cuando se encontraba Maximiliano en nuestro país, los veracruzanos, siempre dados al buen humor, solicitaron a Domingo Bureau, prefecto superior de departamento de aquella época, permiso para celebrar la fiesta de máscaras. Que eran bailes de disfraces realizados en los principales centros sociales de la época, tales como era el teatro y en algunos salones, donde el pueblo daba rienda suelta a su alegría y buen humor. Aunque los festejos eran exclusivamente en los salones, al dirigirse a ellos aprovechaban para desfilar por las calles, lo que era festejado por las personas que estaban en las aceras para participar de la bulla, de la fiesta. A partir de ese momento, los carnavales fueron creciendo en sus características y aspectos, siendo organizados por un comité. Los carnavales inician con la quema del mal humor, que representa la desaparición de los sentimientos negativos para dar paso al buen humor. Finalizando con el entierro de Juan Carnaval, en donde los asistentes pueden drenar su inconformidad ante las situaciones políticas y económicas, y al mismo tiempo, denunciar de manera cómica aquellas decisiones gubernamentales con las que no se está de acuerdo. Otra fiesta importante en la región es el Xantolo, que significa Santorium, que es la fiesta de todos los santos de la Iglesia Católica. Esta palabra fue introducida al náhuatl por los Tenec, el pueblo huasteco, y la hizo una fiesta, que se desarrolla en el final y el reinicio del ciclo anual del maíz, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, cuando se abren los puentes entre el más allá y el mundo terrenal, para convivir a través de una majestuosa forma simbólica con los difuntos. Sin embargo, la celebración huasteca no solo se manifiesta en familia, sino que se hace partícipe a vecinos y visitantes. Es por eso que el Xantolo, así como otras fiestas indígenas dedicadas a los muertos, están incluidas en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad. Es por esto y muchas otras cosas más que Tecapa y la Matlán Veracruz debes conocerlo, para disfrutar de sus tradiciones, su comida y su gente. Puedes conocerlo más, dando un simple clic, sí, aunque no lo creas, porque si quieres enterarte de todo lo que acontece en esta comunidad, puedes ingresar a la página de Facebook Comidas Típicas de Mi Pueblo Tecapa y la Matlán Veracruz, donde encontrarás recetas, información y mucho más de Tecapa. Recuerda seguir la página, darle like o mandarnos un mensaje, ya sea por Messenger o por WhatsApp, donde con gusto te atenderemos. Recuerda que la página Comidas Típicas de Mi Pueblo Tecapa y la Matlán Veracruz en Facebook es una puerta abierta a la comida, tradición y cultura de Tecapa. ¡Ven, pasa! Estás en tu casa, siéntate y disfruta. ¡Ven, pasa! Estás en tu casa, siéntate y disfruta.